Música Y bueno, a los muchachitos, si quieren, y bueno, a todos los que tenemos. Perfecto, los esperamos en los estados institucionales a las fientes pediatas. Y bueno, a los muchachitos, si quieren, y bueno, a los muchachitos, si quieren, y bueno, a los muchachitos. En 10 minutos, el micro tracto de Chango a las 13 de la vuelta. Mi nombre es Analia Díaz Bruno, y soy directora de la Experimental Mendoza de INTA, donde estamos hoy disfrutando de un día hermoso, lleno de gente como ven ustedes, y el motivo de que hay tanta gente hoy en nuestra experimental es que hemos realizado una exposición de ciencia y tecnología, donde estamos mostrando qué hace el INTA para la comunidad, qué hace para el sector agropecuario, para el pequeño productor, para el más grande también. Y además de eso, también hemos incorporado una feria de productos artesanales, que está ideal como para poder venir a comprar de primera mano productos de todo tipo. La verdad que el INTA trabaja con productores que cultivan verduras, que cultivan frutas, frutos secos, que elaboran conservas, vinos, aceites. También se van a encontrar con tejedoras del secano, que trabajan con nosotros y con personas que hacen cerámicas artesanales. Así que como ven es muy variado todo lo que nos da el sector rural de nuestra provincia, y con quienes están en contacto directo con nuestra institución. Los invitamos a que vengan hoy. Lo han pedido todos, así que una de las tareas que nos está quedando es darle una nueva fecha a este encuentro, y poder volver a mostrarles lo que hacemos y poder estar en contacto con ustedes, que es lo que nos da sentido también. Así que les agradecemos mucho que se acerquen a la muestra, que valoren esta institución, que valoren el esfuerzo que hace el Estado Nacional por mantenerla, por mantener a los científicos y científicas a disposición del sector local. Así que muchas gracias por estar presentes hoy. ¿Quieren probar el vino? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, hay muchas ilustaciones, hay muchas cosas para hacer, pero bueno, veo gente en raro, en flore, en margen de cal, en aromática. La verdad es que cada tío... Chao. 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 Chao.